Señoría, España se rompe una vez, otra vez, vuelve a romperse. Cada vez que el Gobierno toma una iniciativa, España se rompe. ¿Sabe qué le pasa? Que esto es como el chiste de Pedro y el Lobo. No es creíble, absolutamente nada creíble. Tanto decirlo que al final, señoría, solo se rompe España cuando gobierna el Partido Popular. Porque se rompe la igualdad, porque se rompen los servicios públicos, porque se rompe el crecimiento económico, porque se rompe la creación de empleo. Señorías, ustedes tienen el honor, vamos a decirlo así, de tener en su gestión la mayor tasa de paro que ha tenido nunca España. Con el señor Rajoy, España sufrió la principal tasa de paro que hemos tenido nunca a lo largo de nuestra democracia. España está creciendo más del doble que la media europea, creando más empleo que nunca. Y eso es, por supuesto, igualdad. Teniendo la capacidad de recuperar los recortes que ustedes produjeron durante la etapa de gestión de la crisis financiera. En sanidad, en educación, en dependencia. Les repito, señor Kahn, 300.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. 40.000 más para Valencia. ¿Se imagina usted lo que hubiéramos hecho cuando éramos consejeros ambos en el territorio? Si el Gobierno del señor Montoro nos hubiera dado una cuarta parte de lo que ahora mismo se le está rindiendo a las comunidades autónomas, nos dieron ustedes menos dinero del que teníamos previamente a esa crisis. Y a pesar de la crisis que ahora siempre hemos actualizado las entregas a cuenta, hemos planteado medidas que permitan aliviar la carga financiera. Y, por tanto, señorías, que tienen ustedes una propuesta, ¿por qué no la convierten en ley orgánica? Si tiene una propuesta, llévela al Congreso, el Partido Popular, conviértala en ley orgánica. Y llévela para que se apruebe la reforma del modelo. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque miente. Ustedes lo que tienen es un acuerdo, como todos, en base a principios. Realmente es una paradoja la pregunta que usted hace hoy. Porque usted pregunta a su grupo parlamentario por la igualdad y la solidaridad. Ambas palabras que no se encuentran en el vocabulario de Vox. Todo lo contrario. Ustedes dicen que la igualdad es aberrante y que, por tanto, no defienden o aplauden a aquellos que plantean que la igualdad social es una intelequia, una utopía. Y, por otra parte, hablar de solidaridad cuando ustedes traen esta situación política con los inmigrantes, con aquellas personas que requieren de nuestro país una acogida y, sobre todo, una empatía con la situación que se encuentran. Lo que le digo al señor Gordillo es que para ustedes igualdad y solidaridad no tiene nada que ver con lo que representa para este grupo. Señor Gordillo, ¿cómo pueden ustedes erigirse en defensores de la Constitución cuando en su programa electoral llevan la eliminación de las autonomías en nuestro país? ¿Cómo pueden ustedes ahora intentar convertirse en abanderados de la solidaridad entre regiones cuando ustedes, simple y llanamente, quieren cambiar la estructura con la que, durante todo este tiempo de la transición democrática y, posteriormente, hemos conseguido las mayores cotas de bienestar para el conjunto de los ciudadanos? No tienen ningún tipo de credibilidad en relación con esta materia. Pero, mire, todos podemos hacer algo. Si ustedes quieren contribuir a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos dispongan de mayor margen de gasto, tan preocupados como están por la solidaridad, ¿por qué votan en contra de la senda de estabilidad que da 12.000 millones de euros a los territorios? Pues simple y llanamente, porque a ustedes todo esto les importa poco. Ustedes, como el Partido Popular, utilizan a Cataluña simple y llanamente para practicar una política de confrontación.